Siboney La miel cruzó sin el sol Ven a mí Que te quiero Y que todo tesoro Eres tú para mí Siboney Al arrullo de la palma Pienso en ti Siboney De mi sueño Si no oyes la queja de mi voz Siboney Si no vienes Me moriré de amor Si moriré de mi sueño Te espero con ansia en mi calé Porque tú eres Eres el dueño de mi amor Siboney Oye el eco de mi canto de cristal No se pierda Por entre el rudo Manigual